Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda temporada de Estilo Medellín. Con ustedes, una mujer con todo el estilo, María Camila Salazar. Estilo Medellín tuvo un lanzamiento genial y vamos a ver cómo fue. No faltó nadie, todo el mundo llegó. El día de hoy nos visita Mariana Cuevas de Moda al Barrio. Mariana, bienvenida. Gracias. Bueno, Mariana nos va a contar qué es exactamente Moda al Barrio. Moda al Barrio es un programa que lo que busca es devolverle a Medellín su grandeza desde la moda. Llegar a todos los barrios, a todas las unidades productivas para volver a hacer Medellín juntos. Mariana, ¿dónde está concentrado Moda al Barrio? Moda al Barrio está en toda la ciudad, estamos en todas partes y la idea es que lleguemos a cada uno de esos talleres y unidades productivas, todos los que hacen moda para que podamos seguir construyendo marcas fuertes que creen ciudad. Mi estilo es urbano, totalmente urbano. Listo, Mariana, muchas gracias. Bueno, y ahora, yo creo que a mí se me dificultaría mucho hacerme un cambio de look. Es más, llevo con este look toda la vida. Por eso ahora vamos con Sebastián Monsalve, experto en cambios de look. Hola, soy Sebastián Monsalve, experto en cambios de look. Les cuento que llevo 16 años en la profesión, digamos que evolucionando, 8 años trabajando para diferentes empresas y 8 años con mi propio salón. Ha sido un recorrido donde es maravilloso. Regularmente, digamos que he sido muy apasionado por llevar las tendencias de lo que es a nivel internacional. Por lo tanto, siempre estudio, viajo, voy a otros países, traigo esas tendencias, las llevo a la clienta, las llevo a esa mujer que realmente quiere verse espectacular. Cuéntamelo todo. Ahora, la mujer en Medellín siento que ha evolucionado demasiado. Venimos de una larga temporada donde la mujer llevaba mecha, llevaba el cabello negro y plano, llevaba un cabello que era de pronto largo, sin forma y estructura. Y me parece que ahora en este 2021 y de hace unos años para acá, ha evolucionado mucho esa mujer porque se ha proyectado más. Ya llevan los balayage, ya llevan rubios espectaculares, cabellos caramelos. Mujeres que si llevan su cabello oscuro, pues bien, también llevan un toque de luz, un toque de brillo. Y lo más importante es que ahora ya no son cabellos tan planos, sino que son con más estructura, más movimiento, porque largo no equivale a que no tenga que tener forma, ¿cierto? Cada cual tiene su estilo, ¿no? Y Sebastián parece que tiene un estilo propio. Claro que sí, Sergio. Vamos a ver cuál es el estilo de Sebastián Monsalve. Sin duda, a cada persona la identifica un estilo diferente y una forma de vestir completamente distinta a las demás personas. Con mi estilo me encanta ser sofisticado. Me encanta lo clásico, al mismo tiempo lo contemporáneo. Me gusta mucho mezclar y fusionar prendas que pueden ser casuales o sport, con prendas que pueden ser mucho más elegantes. Realmente muy sobrio, muy suave. Y con ustedes una TikToker espectacular y con todo el estilo, Valentina Gómez. ¡Qué bacano las TikTokers y lo que hacen! Nos encanta tenerte acá. Valentina, cuéntanos, ¿cuál crees tú que es el secreto para llegar a más personas en TikTok? El secreto es ser constante. Básicamente subir más o menos cinco videos a la semana. Saber y tener en cuenta cuáles son los gustos de tus seguidores. Es seguir constantes y básicamente es eso. ¿Y en qué momento se baja un video? ¿En qué momento ustedes toman la decisión de decir, ese video ya no va más y no se arrepienten? Cuando, por ejemplo, tú lo ves varias veces, ya como que a veces se cansas del video. O de pronto, si subes un video que no va con las políticas de TikTok, a ti te lo bajan. ¿Ah, sí? Sí. Valentina, ahora cuéntanos, ¿por qué te gusta TikTok? ¿Qué es lo que más te gusta de la plataforma? Me gusta porque TikTok es una aplicación que actualmente está de moda. Muchas personas han iniciado por temas de la pandemia, les ha gustado el contenido que ven ahí. Es una aplicación que está muy de moda. Utilizan mucho las tendencias de todo el mundo sobre cualquier tipo de tema. Puedes subir videos sobre ti o videos sobre lo que a ti te gusta hacer. Y es algo que mucha gente lo está haciendo actualmente. Valentina, muchísimas gracias. Sigan conectados con Estilo Medellín. En Telemedellín, aquí te ves.